Bienvenido comandante Vamos Están atacando a vuestros aliados Están atacando a vuestros aliados Si ह course a thinker Eta contra amy Eta contra amy Ya Gracias por ver el video. 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 ¡Mejora completada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están atacando a nuestros aviatos. ¡Gracias! ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Están atacando a nuestros aliados. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos! 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 Mejora complicada Te has dado cuenta de que nadie regresa jamás al portal que no se está en el jardín de los pasajeros Trabajo de la batería No se sabe como no se sabe como el que pluggedé y ahora está en el del centro no se sabe como el que es el objetivo En el área de la batería se sabe como se sabe como el alto se sabe como el ac looking no se sabe como el reto y ahí está como el plan Gracias por ver el video. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.